Bienvenido a un nuevo video, nos vamos hoy con Antonio de nuevo, miren que compañía tenemos, uno con una coca y uno con un mate, así que quédense en el video, a Antonio le vamos a dar con una gana, vamos a ver que pasa, dicen que salen unas carpas muy grandes así que ahí le damos y le mostramos, llegamos, miren que lindo lugar, Antonio pura naturaleza esto, la verdad hermoso, hermoso lugar, así nos reciben, miren, impresionante, allá corre el río, así que ahora vamos a ver, una naturaleza ahí, esto se llama Camping Victoria va a caer el número acá en la descripción, y tengan cuidado, circulen con precaución porque hay gurises jugando, estamos en Victoria, entre ríos, muy contentos de estar acá, vamos a cruzar para allá, y después vamos a ver ahí que hay otro riacho, dicen que se pesca muy bien, así que bueno, en un ratito armamos las cañas, le tiramos con todo, y les voy a contar los precios, les voy a contar los servicios que tiene, y les voy a mostrar bien en detalle, nos vamos a quedar hasta mañana, así que vamos a hacer pesca de día y de noche, así que vamos a ver que sale. Bueno, ahora sí, de ahí es que vamos a acampar, cruzamos el alambre, y tenemos el río acá, así que voy a encarnar ahora, promete este lugar, vamos a encarnar con harinado de los primos como siempre, trampa M y M, y vamos a tirar cuatro cañas, vamos a tirar con podrido, vamos a tirar con lombriz, vamos a tirar con de todo, o pescamos o pescamos, es un lugar que promete, y otro dato importante es que miren esto, está lleno de escamas, no serán off las escamas, pero bueno, es lo que uno siempre busca, no, llegar y ver si encontramos algunas camas, así que vamos a tirarle con de todo, y vamos a tratar de hacer una pesca hermosa y comer algo rico. Recién donde estamos acomodando las cosas, yo tiré dos cañas y Antonio tuvo el primer pique, parece que viene, ¿viene? lindo, magrecito lindo capaz que no, viene raro igual eh, ahí está, ahí se muestra, uh lindo amarillito eh, ahí está, para arrancar hace cinco minutos tiramos, que lindo amarillo, que hermoso amarillo, de acá hasta mañana llenamos la bolsa, si, no vamos con una fritanga entonces, estamos como los reyes acá, miren lo que es esta copa que me hizo Antonio, no podemos pedir más nada, que lindo lugar Antonio, ahí está bien eh, ahí está bien porque si no, salud por toda la gente que está ahí haciendo el aguante siempre, y bueno, vamos a ver si podemos mostrarle algo, ahí Antonio a los cinco minutos clavó un bagre hermoso, así que bueno, vamos a esperar, vamos a meter una pesca nocturna, vamos a comer algo rico, y vamos a pasarla lindo que a eso nos dedicamos, ¿no? voy a mostrarla con un poquito de lo que son las instalaciones, bueno tienen el baño acá con duchas, con agua caliente, y tienen dormis también, que se los alquilan a la gente le pueden mandar un mensaje y preguntarle los precios, ahí está, bien rústico literal, para cuatro personas, tienen cuatro camitas, nada más es el dormi, y bueno, tienen muchísimo patio, mesas ahí la verdad que es un lugar súper lindo, tiene mucha naturaleza a mi me gusta muchísimo andar por lugares así que uno se conecta tanto con la naturaleza puede pisar un poco de hojas secas hermoso, miren tiene quinchitos así parrillas, y acá tienen un quincho un poco más grande, que pueden usar como asador también así que, encontré una parrilla para poner el matambre que trajimos para hacer, firú a ver si sacamos algo, así que bueno, nada, ya vieron un poco mañana les muestro otro poco y vamos a volver, a ver si si seguimos pescando queda el número acá, para que cualquier duda de precios y demás le manden al lugar en la descripción de este video van a ver la ubicación en el GPS tocan nada más y de esa forma llegan y nada vamos a seguirle dando muy contento de poder estar acá y mostrarles un lugar relativamente nuevo que por lo menos yo no conocía bueno, ahora sí arrancamos la pesca nocturna les mostré las cabañas, pero bueno nosotros decidimos hacerla plantar la carpa acá al lado del río así que bueno, ahí están las cañas ahí está la garrafita todo tiene miedo a que me asfixie pero bueno es muy necesaria está muy frío y bueno vamos a ver que sale en esta pesca nocturna creo que tenemos un pique si no hay cambalote es raro fue un pique raro, ¿no? sí, rarísimo a ver sí, sí, es un pique venimos por los bichos grandes acá así que vamos a ver si tenemos suerte no creo que sea carpa no sé, no sé raro ahí se va a poner media loca raro, ¿eh? rarísimo, rarísimo uy, mirá un carpol un carpol ahí vamos a buscar el copo y les mostramos linda, Antonio es grande, grande adentro miren lo que es venimos por esto, Antonio y salió nomás no saben cómo les voy a contar ya que estoy hoy a las 9 de la íbamos a salir a las 5 de la mañana y le digo, Antonio me siento súper mal me voy al hospital me fui al hospital te he dicho bosta no doy más pero le digo, Antonio vamos a buscar las grandes a Victoria pero vamos a ir así que salimos a la ¿qué hora, Antonio? y como la una en mediodía sí, fácil vinimos a buscar las grandes pero no pensábamos que eran tan grandes acá ahora les voy a mostrar enorme es muy grande muy grande ahora se las vamos a mostrar que chanchón, Antonio mirá lo que esta debe tener unos 10 kilos vamos a pesarla ahí se ve clarito ¿qué dice? 9,16 a ver más de arriba, Antonio 9,16 9,16 yo no soy de pesarlas pero era un bicho grande, Antonio ahí se las mostramos qué locura qué locura es enorme sí, parece así a simple vista más de 10 kilos pero bueno miren lo que es este animal 9 kilos y pico miren la devuelvo para todos ustedes para que si alguno viene tenga la suerte de poder pescarla como la pesqué yo siempre pesquemos y devolvamos que vamos a sacar estos bichos grandes que es un gusto sacarla es una emoción y a mí me da mucho más emoción sacarla que comerla a la parrilla creo que a muchos le debe pasar lo mismo así que va para todos ustedes y con todo el respeto no estoy en contra del que come pescado pero se va qué gusto vamos por unas cuantas más 9 kilos 14 gramos qué feliz que estamos vamos a seguir andale bueno ahora vamos a hacer una mezcla de lo que ha harinado los primos de chocolate y el premium a ver qué sale son dos harinados que andan muy muy bien vamos a ver bueno ya les había dicho que cuando hace así tanto tanto frío yo lo que hago es bajarle la dosis de harina al que le gusta pescar carpa siga este consejo que le va a venir bien acá les voy a mostrar las proporciones que yo uso si hace frío una medida chica dos tres eso fue chocolate harinado de los primos de chocolate y lo voy a cortar con el premium y le voy a poner cuatro cinco seis esas son las proporciones de harinado si hace frío y que estoy viendo que me está dando bien resultado harina casi una porción casi le falta porque ahí se me volcó no, no, en serio casi lo esparramamos bien mezclamos bien muchos me preguntan qué es esto que yo uso es esencia vainilla pero lo compro por cinco litros yo recomiendo la marca Circe que queda tipo más chocolatoso cuando lo mezclamos metemos casi una medida y media medida de agua ahora lo mezclamos pero no va a quedar una bola de harina va a quedar grumo no tiene que quedar nunca 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 un mazacote yo recomiendo siempre hacer esto y nunca pasarse de agua ahí está con esas proporciones queda perfecto esta es la consistencia que tiene que tener esta miren ahí va acá les queda este pequeño consejo si pescan que seguramente van a pescar devuélvanlo eso es mucho muy importante una lombrice para la para la variada plomito de 110 y una brazolada bien larga con eso sacó el amarillo ahí Antonio ahora nos vamos como un buen matambre no Antonio que grande que grande esta tarjeta ahí está ahora se va ni un bicho lindo con eso lo que tiene bueno es que conseguimos papeles toda la mugre que tenía yo en el auto cada vez peor ese auto vamos a arrancar con el fuego para el azadazo saca la mano de ahí carajo Antonio pero mamá decía Ricardo Ford que lindo fue Gardo ahora si eh cambia la cuestión eh está fresquito pero estamos teniendo una jornada sacamos unas bestias miren si hará frío que me puse una campera envuelta abajo en el cuello porque como les dije estoy hecho pelota pero muy contento de estar acá con Antonio ya un amigo y disfrutar y poder mostrarles esto acá ojalá que saquemos mucho más tenemos mucha expectativa tenemos mucho todavía por pescar y bueno ahora vamos a hacer un fuego Gardo ahí para vamos a hacer pobre Antonio está haciendo todo pobre porque yo estoy hecho pelota pero bueno esto se disfruta y encima de yapa sacamos ese chanchón que nos da una felicidad y ojalá que saquemos algunos más para mostrarles ahora les vamos a mostrar como va a quedar este matambre tenemos un asador de lujo miren lo que quedó de ese matambre falta la pesca ahora no Antonio que chiquito ese cuchillo ojito atorado como pato con tripa hasta no puede hablar creo que tenemos un pique me había tirado todavía en la en la cama me dice Antonio me parece en una algo en la caña si y no se equivocó ay se fue o no si se fue pero venía capaz que ese rato estaba agarrado bueno ya está vamos a ver y voy a sacar otra bueno ahora si buen día vamos a arrancar con la pesca nos acostamos a dormir estábamos muy cansados pescamos solamente hasta las 3 tuvimos este pique que se nos fue ahí Antonio sacó un par de porteñitos así que vamos a arrancar con la pesca ojalá que ahora a la tarde salgan las lindas ahí está así estamos miren que desayuno té sándwiches matambre qué lindo lugar no Antonio la verdad que hermoso lugar hermoso hermoso mucho porteñitos sacó la carpa que armamos ahí y bueno a esperar si sale algo ahora en el transcurso del día ponemos un pique ahí ponemos un pique ahí eh allá viene la ve a lo lejos si allá sumó enganchó las dos cañas uh linda parece eh ahí se puso loca justo estábamos por levantar para encarnar acá viene que rico está está por arriba o por abajo ahí se cagaba a ver vamos a ir por abajo allá está la ve si no se ve como está rachas una canchita de tener unas 5 kilos vamos a buscar el copo la levantamos se las mostramos no tan chiquita no no está pena de una solita ahí está a ver lindo chancho no es tan chiquita no parecía capaz que ya estaba cansada si está de estar carpa de invierno un plato miren vamos linda carpa si si ahora se la sacamos y se la mostramos ahí está tenemos una carpa de unos 7 kilos miren esto tiene labio leporino miren tiene un bigote para dentro de la boca y todo miren miren como tiene la boca una ñarpa que linda que linda especie esta cuanta alegría que nos ha dado se va al agua va para para todos ustedes que están ahí siempre firmes al que la pesque saquese una foto y etiqueteme en Instagram espérame porque esto es un trofeo dale mamá que linda gordita que ahí va ahí tenemos tenemos otro pique yo le dije está picando Antonio está picando Antonio no le dan ni bol no sé si un porteñito parece más grande ay se fue ahí se atraca ahí no sé si hay una barra si algún yuyit bueno bien igual que grande esa carpa con labio leporino la verdad que es re raro no es coca vamos a ver si sacamos otra vamos a ver si sacamos otra está fresco vamos a hacer acá un un tesardo adentro de la carpa mirá mire Antonio muestrele a la gente lo que tiene en la mano mirá toda payoni estábamos hablando se puso acá a chiflar la canción esa que dice chiquitita dime por qué y ahora agarra y se pone a sacarle la morcilla a la piel a mí me está dando miedo Antonio pero bueno lo quiero mucho porque es mi vecino yo no le voy a juzgar Antonio no no miren si no se va a complicar mal no podemos pedir más nada Antonio ahí está ahí vamos a cortar la morcilla vamos a romper y vamos a comer algo rico una obra de arte con el río ahí de fondo qué bien bueno vamos a comer a entrarle al diente Antonio vamos a esticar un poquito a mover la mandíbula bueno después del pique ahí tuvimos un pique después de la morcilla digo la morcilla le dio fuerza Antonio me parece difícil no es lindos o no o qué a ver qué es un amarillardo un amarillo a ver lindos amarillos salen acá ahí está con qué salió este Antonio con tripita con trip bueno vamos bueno nos despedimos de acá de Victoria del camping Victoria en concreto la verdad que la pasamos lindo dentro de todo hicimos una pesca linda no Antonio la verdad que sí sacamos bastante bastante por Toñito pero bueno chicos pero para divertirnos tuvimos demasiado sí ayer igual yo no filmé eso porque cuando me fui a acostar me sentía medio como el traste pero bueno le dimos con todo así que bueno ya saben va a quedar acá en la descripción el número del lugar mándale mensaje si quieren de parte mía que le van a explicar los precios y todo y bueno ya tienen una alternativa no muy lejos tampoco de Buenos Aires para venir a hacer una pesca la verdad que miren un lugar maravilloso no se vayan del video sin darle un me gusta y suscríbanse si les gustó y bueno pronto vamos a estar en alguna nueva aventura gracias a los de siempre y bueno Antonio nos vemos en alguna salida que hagamos la próxima no sé cuándo va a ser pero le vamos a dar igual espero que sea pronto exactamente bueno gente les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video